Hola, hoy les voy a leer del libro Palabras para Sembrar un poema que se llama El Miedo y dice El miedo es un sentimiento, si es muy grande es el cerval, que perturba nuestro ánimo y nos hace mucho mal porque nos angustia y cambia hasta la forma de actuar, que es a veces por temor que el hombre procede mal y este temor que es el miedo no siempre es peligro real, pues a veces le tememos a cosas de imaginar este sentimiento puede provocarse en otro ser, quizás por algún perverso que encuentre en helio placer o quizás para mostrarnos cautel en el proceder, sin asustar por malicia, donándonos sensatez como ocurre con el miedo reverencial, respetuoso, con que el Espíritu Santo infunde al hombre virtuoso y otra vez la dualidad se encuentra en lo cotidiano temor de Dios es virtud, temor profano es viliano muchas gracias, es todo por hoy